Pará, pará, ahora, ahora, muy buenas tardes, mi nombre es Domingo y los felicito del programa de República Dominicana, dale que va, ya sabes, vamos, vamos Domingo, pues bien, Malmaceda, no me le rompo los huevos al chanique, por favor, ya no hay que hablar, te lo dije, oye, no me digas merengue, no me digas merengue, no me digas merengue, que Balmaceda le va a agarrar el baile de la música, en digo, es de no me digas merengue, a ver, de no me digas merengue, ya no me digas merengue, se me quitan ver como, ya no me digas merengue, de no me digas merengue, ¡Suscríbete al canal!